... Comenzamos entonces. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta segunda jornada de lo que hemos dado a llamar el Festival de la Voz, inscrito en el taller Música, Lenguaje y Otras Tecnologías de la Voz que estamos muy gojosos, muy felices de coordinar aquí, de mediar, de no se sabe de acompañar más bien, Paco Contreras, niño de Elche y yo mismo, Miguel Álvarez Fernández. Si contábamos ayer con Isidoro o Alcárcel Medina, que se resistía, como comprobaba la audiencia aquí presente y también los que nos siguen a través del streaming o ya en las plataformas adecuadas, se resistía, digo, Isidoro o Alcárcel Medina a que en la presentación recordásemos su Premio Nacional de Artes Visuales, su Premio Velázquez. Me temo que también se molestaría y rápidamente me llamaría la atención si nuestra invitada, María del Vear, escuchase de que yo me centro ahora en los premios que ha recibido, el Nacional de Música, también el... Ah, sí, pues perfecto. Pues seguimos con el Premio Zimmerman de Colonia y con esa ingente trayectoria que desde, en fin, esa ambivalencia de la que hoy hablaremos, esa dualidad germano-hispana, nace en Madrid en 1960, pero desde 1980 reside en Colonia. Allí trabajó con Mauricio Cagel, por eso todos los proyectos relacionados de una forma u otra con el teatro musical pues se han podido enriquecer mucho y eso también se lo agradecemos, más allá, desde luego, de la presencia aquí. Pues esa experiencia tremenda ha podido acompañar en estas horas últimas a los distintos participantes en este taller, que es posible, importante también recordarlo, gracias a ese esfuerzo tremendo, ingente de Medialaz, Medialaz Prado, es decir, las personas que componen Medialaz Prado, es decir, Patricia Domínguez Larrondo, Manuel Prados y todo el equipo, Luis, Raúl, desde el apartado técnico, que tanto nos ayudan y acompañan y, como digo, hacen posible este tipo de encuentros. De alguna manera, María, entendemos que esto es una prolongación, una extensión de los encuentros que has tenido en las últimas horas y que, en fin, tanto nos han abierto y desubicado, felizmente en muchos sentidos, y quizás podamos compartir ahora más ampliamente algunas reflexiones sobre la voz, el tema que nos une, para luego, así nos lo planteabas, escuchar algunas preguntas o comentarios de la gente que aquí nos rodea y nos acompaña. Te dejamos, pues, dándote muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, María de Alvear. Muchas gracias. Gracias a todos. Vamos a empezar por los principios. O sea, el principio de la voz. ¿De dónde viene? Antes, algunos de vosotros que os he hablado de que tengo la suerte de tener grandes amigos antropólogos, conozco, por ejemplo, al señor Juan Luis Arzuaga. Juan Luis Arzuaga es el que lleva todo lo de Atapuerca. Y ahí encontraron dos tipos de esqueletos humanos, ya humanos. Uno era tan antiguo que lo llamaron Homo Antecesor y el otro es Heidelbergiensis. Y Heidelbergiensis es un paso antes de luego el Neandertal. La suerte de esas excavaciones fue que, aparte de encontrar una cantidad enorme de huesos, o sea, 30 Heidelbergiensis, que eso sí que es francamente impresionante, Europa entera se estremeció. Y encontraron quizás para mí desde luego la perla más grande de la arqueología después de Altamira. y eso era que los huesecillos que tenemos en la oreja, esos pequeñísimos que normalmente se suelen perder, pues ahí no se perdieron. Aparte de conocer, que no me acuerdo el nombre, pero tenía hasta, no sé si era Antón, uno de los fallecidos ahí, también se le pudo diagnosticar un dolor de muelas horroroso. y tenía la cara hinchada por aquí. Y lo impresionante es, yo no sé si alguno de vosotros recuerda una exposición que hizo el Museo Arqueológico aquí, donde hicieron una exposición gigante sobre Atapuerca y la puesta en escena de las diferentes sedes que habían encontrado, cómo la habían encontrado y cómo, o sea, la puesta en escena de toda la exposición me pareció maravillosa, porque te metías dentro de ese mundo y de pronto tenías, era como encontrarte a tu tío, o a tu primo, o a tu tía y tu prima, que por cierto tenían los huesos aquí muy anchos y pasaban menos males dando a luz. Eso con el tiempo, como nuestra cabeza creció y lo otro se empezó a hacer más chico, porque andábamos a dos patas en vez de a cuatro, pues ahí sufríamos más ya. Pero volvamos a los huesos de la oreja. Esos tres huesos tuvimos la suerte de encontrarlos en una época en que ya había computadoras y que podían escanear los huesos, la cabeza a la que pertenecía y más o menos el tórax y el cuerpo del que los tenía. Y entonces con eso pudieron hacer un estudio que a mí me puso la piel de gallina cuando me enteré de qué es lo que podía oír o qué es lo que no podía oír esa persona. cuál era el range de tonos, infratonos, si lo pudiera haber oído. Y lo gracioso es que era muy parecido al nuestro. Pero es que además, en la forma en la que estaba el cuello puesto y la cabeza sobre el cuello, también más o menos se podría hacer un estudio de qué podía hablar. O sea, qué cosas para él eran fáciles, qué cosas no, más bien qué cosas no, porque según estaba posicionado tu cuerpo, las cuerdas vocales tenían un posicionamiento diferente y eso es lo que te daba un margen. El biólogo que estuvo trabajando con el team, bueno, el team de Atapuerca son alrededor de 600 personas que trabajan ahí. O sea, tenemos que saber que la arqueología cambia muchísimo y ahora casi todos son equipos interdisciplinares que se fructifican los unos con los otros. Y hay un biólogo que se llama Ignacio Martín que se interesó muchísimo por la oreja y estaba haciendo un estudio sobre la pregunta clave de todos nosotros, y nosotros me imagino qué había antes, la canción o el vocabulario. Y fuimos, mi hermana y yo, fuimos a una conferencia que nos dejó patidifusas, llenas de arriba, abajo, en los bajos del Museo Arqueológico, y a mí ahí se me cambió la forma de pensar sobre nosotros. Y eso que el tema, esa especie de simbiosis entre mis ancestros y yo siempre había sido uno de mis grandes temas. mi hermana y yo hemos sido probablemente de los primeros que estábamos segurísimos que teníamos que tener genes neandertal. Cuando todavía decían que no, hija, que no, que eres cromañón, y Ana y hemos dicho no del todo. Ahí hay algo que no... Y Ignacio empezó hablando de efectivamente cómo evoluciona, vamos a llamarlo el lenguaje, y empezó como todos los grandes arqueólogos, biólogos, o lo que sean, por al principio estaban los monos. ¿Y qué hacen? Yo no sé si os atrevéis a imitar a un mono, a mí me sale muy bien el jibón, que es así. ¡Uh! 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 Y la contestación que viene del otro lado. Los lobos tienen algo parecido y los toros y las vacas tienen algo parecido. lo que pasa es que son idiomas diferentes y lo entienden casi siempre ellos, entre ellos. Y sobre todo los ciervos cuando están en su sitio lo entienden las ciervas. y entonces tuvimos un tiempo hablando de que por qué era tan importante saber de dónde veníamos. Y hay un poeta hace poco he leído y dice respeta el bosque porque no hace mucho tiempo tú también era el bosque. Y era verdad. O sea, si tú te fijas incluso hasta hoy los pigmeos cuando se comunican y están en el bosque, o sea, en su bosque, se comunican con sonidos que, por ejemplo, también los pueblos que viven en las montañas cuando se comunican con su gente de montaña a montaña. Aparte de que está Pepe, es una forma de, pero es corto y es la Pe, casi ni se oye. ¿Qué le pasa a las personas mayores cuando empiezan a no oír? Eso sí lo oyen, pero les falta la Pe, porque en la música y en los sonidos tenemos los agudos y los bajos. Y los agudos están muy ligados, para la gente que grabe en cinta o magnetófono o lo que sea, los agudos son los que suelen ser cortos y en la distancia se pierden. Y entonces, y eso que los españoles somos muy dados a hablar a la distancia, parece que nos tienen que oír hasta el fin del mundo. ¿Qué diferencia un idioma de otro? Pues la más primitiva, probablemente, se parecía más que nada al idioma del mono que marcaba su territorio o llamaba a su hembra, pero las hembras también responden en el ojibones. Es genial. O sea, la coda final del canto de los jibones que suele ser por la mañana y al atardecer, la coda al final, la chica la hace con una fuerza, como avisando, no solamente este es nuestro territorio, sino además, como vengas a quitarme y mi marido te parto la cara. Ese es el significado, más o menos, de esa forma de hablar. Y todavía hay que oír la distancia y un bosque, no sé, sabréis, que se oye muy bien a las distancias. Sin embargo, si vas a grabar al sitio de donde probablemente vengamos todos nosotros, que era la estepa, donde los buenos polvorones. Y lo digo en serio, porque era llena de polvo. Entonces, la estepa tiene un problema y eso tiene que ver con el cambio climático que hubo grande, que, por ejemplo, la mitad de Australia y la mitad de África, sobre todo, la dejó en estepa y había que buscarse la vida. Y en la estepa, todos los animales, desde el pajarillo más chico hasta los pequeños roedores y tal y tal y tal, todos tienen un vocabulario bastante complejo y ahora lo sabemos, de gritos de alerta. Porque esos gritos de alerta incluso pueden les dicen a los demás animales si es una serpiente, si es desde el cielo, si es un ave o etcétera. Eso ya, si el que quiera estudiar el lenguaje de los animales, hay buenísimos documentales y muy buenos podcasts. yo conozco a un señor en Berlín, ¿verdad? Que es el mejor imitador de pájaros que yo he oído en mi vida y es un señor muy serio, psicotral, que de pronto hace y te dice eso es el jilguerito de no sé qué. Y entonces está ahí el hombre en la estepa que como se levante y le haga ¡Pepe! No te quiero el que se entera además de Pepe y es peligrosísimo. Primero por dos razones. Primero porque te puede pillar cualquier depredador y ahora la última vez que llamaste a Pepe. Pero segundo y eso es casi más importante porque quieres cazar comida y entonces cuando estás en la 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 donde te ve todo Dios tienes que esconderte y al vecino que está ahí preparado con la flecha le tienes que decir que viene el león rápido y claro y ahí es donde realmente todo el mundo de los consonantes entra en el lenguaje y los consonantes que ya están antes porque los gorilas los tienen los chimpancés también sobre todo los gorilas que andan mucho por el suelo y tienen un lenguaje corporal físico y de y gestual muy complejo pero nosotros teníamos que crear las señas el indicándole a otro que tire ya que está ahí que no lo ves ¿no? y entonces y además si es posible a contraviento para que no te vuela el bicho y a pesar de eso tienes que decir lo que quieres decir rápido por cierto hay un consonante que lo conocen sobre todo los hombres humanos probablemente los animales también que ese ese se oye entra como un latigazo y es cuando la mujer comenta algo que ha hecho el hombre y dice y eso es muy duro o sea eso es la expresión más fina y más corta que unida con el gesto manda un mensaje aniquilador y larguísimo ¿cierto o no? y fíjate si es antiguo ese consonante la señora que estaba esperando que le trajera que sea una vecilla un conejo un algo y llega el señor a casa y la señora dice el bicho es así y eso es la diferencia entre vocales y consonantes y eso se tiene que unir y todo por eso yo no intento poner humor y cosas todo eso lo mismo forma parte de un lenguaje un lenguaje que está antes que el canto pero no es verdad porque lo que hacían los monos en el fondo es cantar y antes el lenguaje y la música estaban unidas en uno de hecho como expliqué antes a alguno de vosotros el idioma más antiguo que se conoce vivo es el xosa o el coizán son idiomas africanos que trabajan por ejemplo con toda una gama de clics muy interesante y nuestro amigo Ignacio Martín nos dijo que él ahora su proyecto era ir a Sudáfrica a estudiar los delfines porque tenían clics y le interesaba qué similitudes podría haber de esos clics animales que evidentemente evolucionaron por el medio agua porque en el agua se transmite todo mucho más rápido si había una analogía desde el punto de vista de la significación o de la semántica de los lenguajes pero tenía que haber un momento en que igual que el señor de Altamira que sabemos que era un señor no dos ni tres uno porque lo ves en la forma de pintar y en el estilo se dio primero tenía tiempo ¿por qué? porque todo el resto del clan o del grupo tenía que traer comida y él no debía poder o no le apetecía pero es que además tenía que haber una fábrica de colores mezclado con gente haciendo esas mezclas que eran bastante complicadas de hacer y no lo hacía él solito y tenía que tener ayudantes o sea un equipo y pensando en la cantidad de gente que vivía en esos sitios el equipo era enorme porque en una fiesta de diez o doce clanes podríamos llenar esta sala no más éramos muy poquita gente y la especialización era una de las grandes importantes cosas que nos dio el primer paso a una forma de ser más individual pero no sólo eso sino que obligó de alguna manera a decidir si los rayajos que hacía este hombre en la pared eran importantes o no para el clan porque si no no podrían haberse permitido el lujo de tener ahí todo un taller trabajando para él él y eso es también muy impresionante porque si igual que en la pintura y en la música estoy convencida también había un momento en que debió ser muy importante tener a un cantador uno que no te decía Pepe sino que te decía Pepe si le preguntaban tío ¿qué has dicho? pues Pepe te va a decir na no he dicho na y eso que por cierto para ti es importante porque es el quejío todo porque vamos a ver la palabra luna luna hablada o luna es otra luna claramente y todo toda esa semántica artística que de pronto aparece poco a poco ahí hubo un momento en que se separó lo útil de lo inútil que era el arte porque algo tenía que haber ahí que era tan importante que había que tener una o dos o tres personas que hicieran eso como decía el capitán tan en lo largo y ancho de los viajes de este mundo que he corrido yo me he dado cuenta que todo el mundo tiene el mismo cante base desde el con el niño porque se calle ya hasta hasta se le pregunta saliendo ¿qué has dicho? y dice no por cierto en Andalucía cuando un cantador canta no le dicen que bien has cantado le dicen que bien has hablado tío bien dicho es precioso eso son de esas cosas que de ahí para adelante tenéis todo todo porque y la razón porque la que yo viajé a todos estos pueblos primitivos fue para entender primero cuando se separa el lenguaje del arte cuando se da un se da una señora o un señor cuenta de que lo que canta ese tío me hace bien me gusta es más bonito que si me llaman por ahí me dicen ¡bría! y además si me lo canta el oído ¡ah! el antropólogo Stephen Mason escribió un libro precioso que en inglés lo encontraréis en español ya no no quedan en inglés se titulaba The Singing Neanderthals y ahí habla de la cercanía sobre todo o sea del lenguaje de parecido al que yo os decía de comunicación en pequeño o sea la toda la gesticulación y tal y la primera palabra que la tienen también por cierto el 90% de los rebaños es HM HM hay muchos significados eso puede significar bien hecho o vaya otra vez el tonto este ahora que tienes hay todo un espectro y si el grupo que trabajaba antes que me ha contado que están haciendo una especie de protoidioma fascinante por cierto han llegado a la misma conclusión que el señor Steve Mithon en español el libro se llamaba Los Neandertales cantaban rap y ese libro os lo recomiendo y lo encontráis aunque sea de lo que sea y ese libro describe verdaderamente todo ese todo ese camino de la gestualidad a abrirnos a un idioma y hay que pensar que de lo que estoy hablando eso parece un poco largo esta conferencia y pesada pero es que resulta que hemos tardado cientos de miles de años para poder Pepe y que no nos pille el león y eso se llama civilización yo me acuerdo que Mauricio Cagle estaba yo en su clase aprendimos muchísimo con él porque él tenía un laboratorio parecido a este espacio donde todos los cada tres cada trimestre teníamos que crear un concierto o sea terminar una obra que duraba 15 a entre 9 y 15 minutos pero teníamos que hacerlo con la luz teníamos que hacer toda la parte de sillería para el público que venía teníamos que hacer los programas buscar los músicos hacer una partitura legible y todo eso formaba parte del movimiento que teníamos que realizar realizar y él entraba y decía ese cable por favor pégalo bien que se tropieza alguien por favor ese que es blanco haz el favor de cambiarlo por uno negro esto hay que enfocarlo más y son pequeñas cosas que te la luz esa por favor fatal para leer partituras todo este tipo de cosas teníamos y teníamos que saber cuando la sala debía apagarse un poquito más para que la tensión estuviera ahí o subir un poquito más para que sería después del concierto ya la gente sabe ah se encienden las luces aplauso y otra de las cosas que nos enseñó es a cortar partituras cuando había 20 minutos de más te lo decía y decía a ver esos 20 minutos trae para acá y tú horrorizado te quedabas así y decía quítalo no pasa nada usalos para otra composición o por ejemplo otro no intentéis en una obra meter toda la creación del universo dejaros un poco de tiempo tenéis la vida por delante así que relájense especialícense para esa pieza porque si no no van a tener material para la siguiente son dos enfermedades que tenemos casi todos los alumnos y yo me acuerdo un día que yo estaba en el puesto de la luz ahí donde está ese chico ahora atrás y era para una pieza que no era mía además era la encargada de llevar el regulador de luz y como eso estaba por ahí y la chica la que estaba poniendo los focos estaba aquí yo por no moverme dije ¡Carola! que cojas el foco no el otro el otro el otro ese y mi profesor se quedó paralizado me mira así y hace así y yo bajé en la escalera y le dije me acerqué y dije sí maestro me acercó su cara a la mía y dijo no estamos en un mercado español os juro que yo no he gritado más en un escenario eso fue como el porque te vuelves loco si la gente va dando golpazos y cosas entonces hay que hacerlo todo muy silencioso y entonces una de las cosas que teníamos que hacer en la clase cuando pasaban de mi pieza a otra pieza que a lo mejor tenía otra decoración teníamos que coger todo eso quitarlo y poner la otra decoración sin que se oyera eso sí que otros zapatos uy mis tacones duraron 20 minutos me obligo a ponerme otros zapatos y se acabó y entonces para que veáis lo fundamental que es el sonido que nos parece que molesto bueno otra de las cosas que a ver por favor el aire acondicionado quitarlo porque una pieza y luego ese foco hace apágalo y te enseña a ver todo el espacio que tienes como parte de la pieza y es más puedes poner al del tambor ahí atrás a la cantante ahí dejarlos pasar de ahí atrás haciendo algo hasta aquí adelante andando incluso como os expliqué antes puedes coger las piezas de las diferentes personas y ponerlas una en cada cuarto de todo el concepto que era la universidad y más de una pieza decimos que el público tenía que pasear y se iba de sala en sala y descubrió una obra completamente diferente y te daba cuenta que todo tenía un punto que era la sala grande llamémoslo la verdad es que primero había que agradecerle a la universidad que tuviese ese espacio para nosotros donde el director nos dijo que podíamos hacer lo que nos daba la gana trabajar con agua imagínate a mí en una performance me colgaron del techo hice de Jesucristo mujer la pieza era mía y salían los cantantes de un ataúd mi primera ópera lo llamé autosacramental por qué podemos hacer cosas tan relativamente complejas porque tenemos un background histórico y tantísima gente inventando que para qué vamos a inventar otra vez el teléfono fijo si está ya hecho entonces tienes que buscar realmente todo lo como decía Dalí todo lo que no es tradición es plagio y si no hay una cultura básica de la historia del arte de la música de de la vida del cosmos si no tenéis un básico ahí sobre todo curiosidad estáis reinventando el teléfono porfa no lo hagáis ya hombre ya si es que había otros que lo han hecho mejor que vosotros y se llama móvil yo eso es lo que yo os puedo dar y ahora el mundo es vuestro preguntarme gracias gracias maría una vez más figuras magistrales preguntas comentarios dudas han quedado pueden surgir no se ha referido tanto a María del Veara su propia obra bueno solo al final más bien pero toda esa bueno introducción a la música si os sostengo yo el micrófono para andar con muchas manos nada simplemente recordando este final que ha hecho si no hay nada que inventar entonces ¿dónde queda la creatividad? ¿dónde está lo que hay que no sé eso? esa es la pregunta clave mira te la contesto con lo que me respondió un chamán le dije vosotros vuestra tradición es oral ¿no? si un día desaparecen todos los chamanes ¿qué hará el siguiente chamán? y me dijo lo que hizo el primero mirar la naturaleza porque digo otra cosa no hemos aprendido de conocernos de mirar la naturaleza de mirar lo que necesitas gente de mirar donde duele el zapato yo conozco un escultor canadiense que hizo un videotrabajo y resultó que ese videotrabajo que por cierto nunca vendió apareció un científico y le dijo oye tío esto es muy interesante y ahora es un una técnica que usan en clínicas y en 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 tal y el tío se ha hecho millonario porque le han pedido la patente claro él era el artista y el tío dijo chico para acá y le regaló bueno le regaló le dio la patente con un porcentaje y el tío está feliz o sea que podéis salir sin enteraros por peteneras porque lo que no sirve para una cosa sirve para otra ¿eh? eso alguna cuestión más niño del che Francisco Contreras muchas gracias querida María bueno antes ha apuntado la cuestión del quejío en relación con el proyecto de María Molina yo como vengo como tú bien sabes del flamenco y tú has trabajado con varios flamencos pues sí me gustaría que profundizaras un poco en tu experiencia con ellos lógicamente no en cómo abordaste el trabajo con los flamencos lo particular de esa forma de cantar y de esa forma de estar en el mundo bueno que nos contaras un poco tu experiencia y tu lógicamente tu reflexión sobre ese tipo de canto o de cante bueno como español no puedes olvidarte del flamenco porque está ahí y como hija de un cordobés que era mi padre donde mi tío que es el padre de este padre cantaba la mar de bien hay que decirlo pues hemos tenido una vida muy de clan íbamos todos los domingos al campo comíamos una paella todos los primos juntos tal no sé cuantos lo que más nos gustaba era estar sentados al lado de la mesa donde comían nuestros padres y escuchar las historietas que contaban las cosas como son hasta que el tío Enrique se arrancaba a cantar y todos los críos bailaban en el centro como tiene que ser ¿no? círculo ¡ala! ¡oy! y a mí yo creo que por inercia me tocó cantar y yo como uno de flamenco no tenía ni idea improvisaba lo que me salía a eso sí muy hondo salía muy hondo de la vísera pero tuve desde el corral de la morería hasta Casapatas y porque era donde llevábamos nuestros primos alemanes nuestros tíos al final acabamos todos en el corral que por cierto ha cambiado se murió el padre y ahora están los hijos y tiene un cocinero de estrella Michelin os lo recomiendo a todos aparte que tiene muy buen programa tienen un cocinero que da gusto sí porque yo me acuerdo que el corral hace muchos años ya no se comía tan bien no se iba a comer yo me acuerdo de Tascas en Córdoba en Málaga en el Reprae donde ponía está prohibido cantar y eso es increíble que en un sitio donde todos cantaban llega un momento se arrancaba a alguien prohibido cantar y ahí oyes voces de to como lo que te dije antes ese chiquillo canta lo que sabe lo que no sabe y la lotería es un hijo foforito y bueno es parte de mi esencia es parte de mi herencia familiar sobre todo porque eso está muy legal a la familia entonces si tu familia son heavy metal pues entonces serás tu esencia será heavy metal así que eso es lógico yo tuve la suerte de que mi madre era más bien clásico y con clásico me refiero Mozart Beethoven etcétera y era muy Wagneriana le cantaba mi madre es alemana fue así la otra herencia y los domingos cuando estábamos en casa y estamos durmiendo verdad Ana esta mujer a las nueve de la mañana ya tenía puesto el tocadiscos con canciones de Bárbara Streisand y yo lo odiaba Memories ay por favor imposible muy Wagneriano ella también y es un tipo de cosas que te tal y como yo se me daba bien el cantar pues me fui formando entre comillas o sea cantando lo que me da la gana y haciendo una especie de sorpaso del flamenco a la torera cuando llegué a Alemania me di cuenta que la gente le entusiasmaba cuando yo pegaba un grito porque tengo voz y voz alta y les parecía genial entonces he creado un idioma a mi alrededor que no tiene nada que ver con flamenco más que la actitud o la actitud y la técnica vocal del flamenco soy fan naturalmente absoluta y total de Paco y de Camarón admiración profundísima pero como yo estaba en Alemania desde los 19 años no 18 años a partir de los 18 yo estaba en Alemania y ahí en Alemania el flamenco era como cuando te dicen en España todos son toreros y bailan flamenco yo me aproveché yo lo llamé el elemento extranjería y como curiosamente los alemanes los españoles le caen muy bien ¿eh? y viceversa sí señor y había como una especie de admiración ¿por qué? porque había un vínculo y sigue habiéndolo de turistas que vienen todos los años aquí y para ellos es Italia España y Francia son los tres países y después de que vino lo del los años 50 los alemanes habían remontado porque tenían el plan Marshall que eso hay que decirlo también y por eso pudieron remontar de pronto todas las máquinas viejas se las habían llevado los americanos y los rusos y ellos se construyeron las nuevísimas con dinero americano 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 eso es a lo que llegamos los españoles hacer una procesión para que cuando venga el americano a dar dinero podamos hacer así y el coche hizo ¡vum! y pasó completamente del pueblo todo el mundo bueno ¿por qué te cuento esto? porque cuando vives en el extranjero que no lo era para mí porque yo he ido 30 veces a Alemania hemos crecido bilingües y mis abuelos vivían ahí y pirulí y pirulá yo era mucho más española de que soy ahora en España soy la alemana y en Alemania soy la española entonces hay dos cosas una de dos te rebelas en contra o haces algo bueno de ello y obté de lo segundo lo más fácil los albears somos vagos por natura lo cual ayuda mucho a la inventiva porque tienes que inventar las cosas que vayan rápido el mínimo esfuerzo pero tiene que ser el esfuerzo inteligente yo he aprendido del cante flamenco lo que significa ser y estar que no hay otro idioma que tenga esa diferenciación más que el español porque una cosa es ser y otra cosa es estar y cuando ya un cordobés como mi abuelo lo conocí pero no me acuerdo pero alguien de la familia ahí decía hay que saber estar ese es que sabe estar o se hace o se hace o se hace de querer y eso es muy importante y eso lo llevaba yo dentro y yo he sacado de ahí lo que tenía que sacar además me ha servido para mucho porque en Alemania les gustaba ya está pero empecé a trabajar con gitanos y con otros cantadores y otros músicos y me di cuenta que la diferencia es que el flamenco no se improvisa está cerrado como un cajón o es una ceguilla o es un tango pero no puedes hacer las dos cosas a la vez hija mía ¿dónde vas tú? una saeta ahora estamos comiendo ¿entiendes? es saber estar y saber en el momento justo lo que funciona y lo que no y saber hablar muchas gracias tenemos a lo mejor ocasión para una última cuestión si son días intensos alguien quiere lanzar y si no yo me quedo con una enorme curiosidad de saber ¿qué estás haciendo ahora María? ¿qué podremos escuchar pronto de María de Alvear? pues ahora en fin con esta pandemia hay que decir que ha tenido algo positivo para mí y es que me ha hecho parar yo llegué a coger 32 aviones en un año y a mí eso lo siento pero no me va y de pronto me di cuenta que iba demasiado acelerada y esto y esto me ha hecho frenar de seco menos mal que tenía mi computadora en España que además es muy buena y la había programado con una software que era bastante buena de notación y entonces como tenía ya eso puesto en el piso alquiler que vivo pues pensé pues hija mía escribe música ¿qué otra cosa te queda? me compré un keyboard fui contigo creo incluso a contigo sí a comprar me compré un keyboard bastante bueno y lo puse ahí me bajé todas las software de sonido y todo y dije pues ya tienes dos puestos de trabajo y como tu técnico aunque esté en Alemania da igual porque lo hacemos a través de Skype y TeamViewer y ya está y empezaron las conferencias y las cosas por Zoom ¿quién ha sido el desgraciado que se ha inventado eso? es que el rollo patatino más grande que te puedes imaginar yo ya he aprendido al cabo un ratillo quito la imagen y hago lo que me da la gana lo dejo hablar porque suelen echar rollos yo también cuidado y entonces los dejo hablar y veo la tele me preparan un vinito ¿sabes? ya paso de todo hasta ahora no me ha pasado que detrás mío vaya alguien de un pasillo a otro cruzando eso no me ha pasado pero y cuando llego no tengo que decir claro 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 eso es un rollo hijos míos que de verdad ¡ay Dios! luego hay otra cosa que sí que está bien que es el Skype porque primero le ves a la persona entera más o menos no 40 imbéciles ahí puestos ¿entiendes? de los que te interesa ¡uno! y que está tan aburrido como tú y yo mira yo a mí lo que me gusta es esto estar con vosotros me estáis llenando de energía y de vida y de que sirve para algo lo que hago pero eso es imposible hacerlo en Zoom y mi pobre primo hijo lo siento que te ha tocado yo lo trato de evitar de vez en cuando no puedo pero no me gusta nada y entonces he empezado a componer y he hecho dos, tres, cuatro piezas estoy terminando la cuarta que se llama Ancestros que es con una película de mi hermana Ana mi hermana Ana es un videoartista entre otras muchas cosas y además de las buenas y de las pioneras de nada cariño y esta chica me ha hecho un video que es muy bonito porque somos hermanas y de vez en cuando tenemos la misma trayectoria mental de vez en cuando y como ya ha hecho bastantes piezas conmigo sabe más o menos cómo pillar mi música ella hace su video me lo describe más o menos y yo sé de la opinión como John Cage que todo funciona con todo entonces ella hace lo suyo y hago lo mío lo juntamos y genial y si a unos les aburre la música pues que miren la película y si a otros les aburre la película pues que escuchen la música está tirado vamos eso es verdad eso no lo hay en muchos conciertos paná 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 tengo la sensación de estoy aquí sentada con vosotros y parezco un ¿cómo se llaman esos que hacen comedia? ¿están dado? es un monologuista oye me debes más me tienes que pagar más bueno pues antes de que suba esa factura que es incompensable porque lo de María no tiene no tiene precio como sabemos y por eso te estamos tan agradecidos lo único sí me toca ahora muy seriamente matizar una cosa de las que has dicho María claro hablabas de que esto te llenaba de energía no no es de este lado yo estaba también de este lado donde ha ido toda la energía que nos has transmitido y que esperamos que sigas compartiendo con nosotros ahora que tendremos cerca en España en fin los viajes a Alemania pueden esperar lo que queráis te lo agradecemos muchísimo todo lo que has compartido pero por favor primero decírselo a él y así solo necesito hablar con uno no con todos a la vez por Zoom asumo asumo exactamente me niego se ve yo ese personaje muchísimas gracias María Dalia a vosotros muchas gracias muchas gracias aplausos y